No, tú, sí. No, no, no. Hoy los camalleros están contra mí. Tranquilo, apu... ¡Ah! ¡Me abrieron! Tranquilidad. ¡Me mataron! Bien hecho. He pescado a uno. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. ¡Recargo! ¿Han mordido el anzuelo? Nadie en tiburón. Están en... ¡Su puta madre! ¡Cambio de cargador! Por favor. Por fuera, Bridge. ¡Ay! ¡Ah! ¿En serio, verdad? ¡Vuelve a punto! ¡Vuelve a punto, Servi! Ya está en escaleras. ¡Un último agente aliado de piel! ¡Felizazero de vida, güey! ¡Está un soplo a terme! ¡Ah, maldito! ¡No se lo puse! ¡Misión fracasada! ¡Aliados eliminados! ¡Ay, sí estaba a un toque! ¡No, ya no más! ¡Ya no voy a morir tan nuevamente! ¡Lo siento! Tranquilo, tranquilo. ¡Ya no más! Voy para allá contigo. Entrar por ventana. ¡Uno! ¿Eras más o solo era ese? ¡Escucho uno más! ¡Qué más suerte! ¡Pinko! ¡No tomate, no tomate! ¡Escucho uno más! ¡Todo de más por Bridge! ¡Escucho uno más frente! ¡Ah, no! Creo que era Excensio. ¡Escucho uno más! ¡Escucho dos! ¡Escucho dos! ¡Escucho dos! ¡Escucho dos! Ahí tenéis Por principal, en el primer piso de escalera de baño, digo, ventana de baño ¡Aseguro la puerta! Ahí se chuzó por caldas Van conmigo, Exxen Divertidos Ahí se detectó No lo conocen Está droneando, pero no sé quién Creo que te detectaron un Exxen No hay más info Queda un enemigo Ússema Exxen Vamos Sí, lo dirían Me desperté re tarde cuando lo vi Ússe Pero ni idea tiene que verlo para matarlo Obviamente lo maté ahí ¡Ah, marica! ¿Qué hace este malparío acá abajo? ¡Muy puta! ¡Ah, marica! Yo preciso me... me ... me... me lance P*** primer piso En habitaciones del primer piso está la piróa En habitaciones del primer piso está la piróa La piróa Es la piróa la flecha está como por el primer piso ahí está aquí subiendo a la escalera tiburón tienen un hueco yo no sé por qué putas ah yo voy a poner el hueco derecha por ahí te ven puta madre puta madre ay no sea pendejo marica que piro tan lento fui ahi yo los atacantes se están desarmando una bomba desactiven sus edax misión fracasada aliados eliminados ese hueco las escaleras se he pillado yo que lo hacen para mirar las escaleras listo roto roto gringui puedes abrir puedes abrir a la derecha ese loco que estaba haciendo ahi esta es la interrogación mierda pero la vida por ti dónde están abriendo ese 70 hijo de puta a ver la última posición por principales mira me dieron tiro muerto chatanca ahhh cuidado a la ventana por principales esta cabera la última posición ok ahi que me caí ajajaja me atoló me atoló ahorita vi estoy dolando muy buena a serdi Puede que rote por tiburones, Caveira Puede, no se sucede Caveira es conmigo Perdón, lo siento, sorry Ya, ya se lo queda Caveira, puede plantar Cúbrelo Uy, es tan gringo Va a interlocar Plata, Plata Súbete Súbete encima de la mesa No, pero ese piso no es rompible o si? Si, si Si rompible Si rompible o no rompible No, por estar pariqueando Está por... Baños, baños, puerta de baños, punto 3 Entró Ya entró a la bandería Está desplantando Uno Dispara Excelsior Baños, baños, baños Uy, muy buena Excelsior Que bonito el Sergio Que había una cámara Estaban viendo como 3 cámaras He, he, he He, he He, he He, he He, he He, he Ha, como el fuego de cobertura Excel, hay un piro en la ventana, Pilate Todos pasamos dentro lo mismo ¡Ay, perra! Tranquilidad Si le tiran una granada por la ventana Le obligan a salir, creo Muy cierto, Kevin, muy cierto Pero yo no tenía granada El Excelsior tiene granada de humo Este man no tiene granadas tampoco Y este tampoco Si no teníamos granada ¡A mí no! El pepeta no lo vi, weón Está abajito de la ventana, weón ¡Ey, qué bonito el puso! ¡Toma, al hombre de puta! ¡No me voy a recargar! Si todavía tienes al de pasillo, Tusi ¡Lo abrió para que me matara! ¡Claro! ¡Claro! ¡Chute, Excel! ¡Chute! ¡Chute una última vez! ¡Activando implante de adrenalina! ¡Uy, Excelsior! ¡Ay, uy, marica! Pensé que haya sido tu ciclo nato No voy a dar Excelsior En baño Detrás del... ¡Uy, marica! En baño, en baño, Excel ¡Ahí está, mató! ¡Buenísimo! Listo, ya no está Faltan 15 segundos No sé dónde está el último ¡Ey, weón! ¡Cállate, cállate! Faltan 10 segundos Puede que esté desde el primer piso Para intentar hacer un C4 o algo Ah, es muy posible, sí Ah, estoy bien, estoy bien Quedado sin tiempo ¡Uff! ¡Ay, Dios! ¡No! Tranquilo, tranquilo, Excel Don't worry About the thing Están estrellas, Excel, chau ¡No! Mataron a Jules No despidieron, podríamos decir Jules Fire Ok Ok ¿Tienes algo ahí, Tetris? Eh, pues en principio No veo no a ti Eh, hay un piro aquí, sí ¡Mágalo, gringui! Ah, muy buena, cayó en la trapa Y no veo a nadie más, gringui Voy a entrar ¿Me necesito? ¡Maldita madre! ¿Qué hago yo ahí en frente? ¿Puedes decir? Voy a abrir, voy a abrir acá Abre, abre, gringui Voy a distraerlos Cuidado, romper, 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 romper ¿Planto? ¿Planto? ¡Ay, no! La base cuatro en la cara, marica Mala suerte Estaba por Toro Que mató a mí Qué buena es a tus Había uno por ahí, Serdi Había uno en Toro ¡Cúrate! Planta ahí, planta ahí Detrás de la creosa esa Plantando otra vez 1-0, gringui Abrete Cure, cure, cure Apunta, apunta, apunta Dispara, dispara, dispara Es muy buena, Excel Hay un piro Ya está, ya está Había rotado el Goyo Tranquilo, Serdi Yo estoy mirando la cámara Yo estoy mirando la cámara Si quieres rompe este Goyo, ¿no? Con la cámara que tienes ahí Rompe el Goyo, bro Rompe el Goyo, Serdi Con la cámara, con el 0 Rompe, a ver ¿Cuál es el Goyo? ¿Dónde está el Goyo? A ver, a Excel No, pues es que Con el 0 Puedo haber roto el Goyo Una partidita Y ya Está por este lado ¿Cierto, Serdi? Listo, ya puedes abrir, Serdi Ya te rompí el coso Vale ¡Ajiero! ¡Suscríbete al canal! Creo que yo andé al baño a Tulsi Parando Cuarto Dentro Plantado El CEDAX está en línea y funcionando 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 Para que se alargue Para que se alargue La hicimos bien pero bueno Vamos a un par de horas El CEDAX está en línea y funcionando El CEDAX está en línea y funcionando No puedo ni respirar No hablo ni respirar Ya venganme uno Tenemos ventaja, me voy a dar la despedida. ¿A la gente en la ventana del West? Ni idea. Hija de puta, que susto. Afuera el objetivo. En la ventana del West. Mira, hay a Ginny West. Tu, pinche mamá. En ventana de baño. Mato, me mato. No, está afuera de... ¡Ah, marica! ¿Vacia aquel lado? Baño. ¡Buenísima! Los enemigos eliminados. Muy buena. Muy buena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nope. LoB. Los van a saber. ahora es lo que están haciendo ahí dentro de inmediato no hay nadie abajo en caras de collo abajo en caras de collo creo que está rotando rompieron la cámara si claro miércoles sigue abajo en agarro hay que tener en cuenta que hay pulso ah marica santa madre de dios está muerto está muerto está mal parido que ruso vamos vamos victoria el toqueiro se logró se logró el objetivo muchachos siga 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 listo alcanzamos a una última no llego muchachos será para mañana ya dale mi querido John don't worry about the thing no llego no llego lo llego que está muerto